Bien, oye, pues en primer lugar agradecer a los medios que habéis querido acompañarnos hoy a la presentación de un evento pues que yo diría que es muy importante para la ciudad en doble sentido. Vamos a acoger el Festival Switch On de Madrid, un festival que tiene un recorrido, un largo recorrido en todo lo que tiene que ver con la cultura urbana, especialmente con el baile urbano y que en esta edición se va a desarrollar el próximo fin de semana, el fin de semana del 27, 28 y 29 en Fuenlabrada y que se desarrollará, yo voy a dejar luego a las protagonistas y a los que más han estado trabajando conjuntamente con el desarrollo de la actividad que hablen precisamente y que nos expliquen en qué consiste el Switch On y todo lo que lleva alrededor porque va a consistir en un festival que va dentro, implicado dentro del Urban Style de Fuenlabrada, con lo cual lo que queremos es convertirnos en el epicentro de actividades juveniles en la ciudad. Decía que tiene un doble valor, a nadie se le escapa, de que Fuenlabrada es candidata a ser capital europea de la juventud 2025, ya fuimos nominados hace escasas semanas y nos parece que este va a ser casi el arranque de una candidatura que viene no solamente a reconocer la apuesta que hace Fuenlabrada por los jóvenes y por las jóvenes, sino también, bueno, pues qué somos capaces de hacer y qué vamos a ser capaces de proyectar para el 2025. Creo que no había ninguna mejor actividad que un gran festival, bueno, pues con el colectivo, con todo lo que tiene que ver con Switch On, que son, bueno, pues los organizadores, personas muy expertas en este tipo de actividades y que va a albergar, al abrigo de ese Switch On, va a albergar más actividades, DJs, talleres de grafitis, actividades, pelea de gallos, actividades que tienen que ver con, bueno, pues con el público joven de Fuenlabrada y de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional, porque tendremos la oportunidad de que vengan a participar a ese Switch On personas de toda España, incluso de Portugal, me decían anteriormente, y que van a poder participar, disfrutar de actividades urbanas, actividades dirigidas a jóvenes de entre 12 y 35 años, en los que, por supuesto, nos encontramos todos los que estamos aquí y estaremos encantados casi de participar. Así que yo, por mi parte, muchísimas gracias. Creo que las protagonistas son tanto las organizadoras del festival, como por la parte municipal, pues Mónica Sebastián como teniente de alcalde y la concejala de Juventud, pues Beatriz Peñalber. Así que luego estaré dispuesta a contestar lo que queráis por parte de los medios. Beatriz. Gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Como bien decía el alcalde, pues Fuenlabrada como ciudad joven, como un 35% de población juvenil, como no apuesta por actividades para jóvenes. Llevamos apostando por el Fuenla Urban Style desde 2020, que arrancamos, aunque nos pilló la pandemia por medio. Y esta actividad ha ido evolucionando, se han ido sumando también la Asociación Aldaba, que ahora comentaremos, y Switch On nos da la oportunidad de juntar estos dos proyectos, o estos tres incluso, y hacer una programación cultural y de ocio muy interesante para la población juvenil de Fuenlabrada, que paso ahora mismo a relatar. Comenzamos el viernes 27 a las 5 y media de la tarde, que tendremos una exhibición de BMX con Güelo y Miguel Tardío, más una exhibición de skate con Omar y James Ramírez. Continuamos a las 7 de la tarde con una exhibición abierta de Brick Dance y una Zipper Jam, con Tito África, DJ Funkenstein, Ana Furia y Iglesias. Durante toda la tarde del viernes también habrá DJs urbanos, que también contaremos con DJ Funkenstein, que estará animando estos talleres y podremos disfrutar de sus sesiones. El sábado 28 arrancamos a las 12 de la mañana con una Masterclass de Danza Urbana abierta. Todas las actividades que estoy comentando estarán ubicadas en la Plaza de la Constitución. La Masterclass de Danza Urbana la impartirá Camilo, más un profesor invitado que ya iremos anunciando. También durante toda la mañana tendremos los talleres urbanos también, para seguir amenizando y animando a la gente a participar. A las 5 de la tarde en la Plaza de la Constitución tendremos la Titan Battle, que organiza la Asociación Aldava. Este domingo tienen la última final para confirmar a los dos últimos finalistas que participarán el próximo sábado. Y tendremos de jurados a Soen, Hander y Erika Dos Santos. También tendremos a DJ Fento y a Kass de Speaker para la Titan Battle. Para finalizar el sábado, a las 9 de la noche, empezaremos con conciertos de música urbana. Aquí se ha apostado ampliamente por artistas emergentes como son Beguis de la Rosa, Toncalde, Safu y Di Morse. A estos artistas emergentes les acompañarán dos artistas principales. Una es Deva y la otra artista que está pendiente de confirmar, una artista invitada que os anunciaremos en los próximos días. También contaremos con DJ Drea para finalizar con un DJ de set de música urbana. El domingo 29 continuamos. A las 12 y media arranca el mural de grafitis que tendremos a Sr. Val y un Logic Crew. También amenizarán durante a lo largo del día los talleres urbanos como los dos días anteriores. El domingo a las 4 de la tarde tendremos el 1 to 1 Battle Freestyle Baile que tendremos de jurados a Di Felin y Sifer con DJ Fankestein y Tito África para acompañarles. Y a las 7 y media DJ Fankestein terminará con una sesión de DJ para finalizar todo el festival. Tanto el sábado como el domingo estará el campeonato de danza urbana que le paso la palabra a Laura y a Andrea para que os cuenten con más detalle. Bueno, primero dar las gracias a todos los asistentes y a todas las asistentes a esta presentación del switch on. También por supuesto al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a la Concejalía de Juventud, de esta nueva colaboración que va a presentar este nuevo switch on que llega con su séptima edición de manera intentando revolucionar también la danza urbana, la cultura de danza urbana. Se suma a esa competición este nuevo festival que quiere abarcar otro tipo de actos, como son competiciones, como son actos más allá de una competición que como saben es una de las más importantes a nivel nacional y que tiene muchísimo renombre. Es una competición en la que van a participar más de 200 artistas y que como decimos tiene la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y es una competición que se paró un poquito por esa cosa llamada coronavirus, pero que vuelve para revolucionar, de nuevo como decimos reinventarse este switch on en la séptima edición oficial, nació en 2013, pero ha seguido creciendo en la medida de lo posible para llegar a esta séptima edición en la que queremos dar un cambio, una revolución en el panorama de danza urbana. Y les dejo con Laura Seben que es la directora, la promotora y la todo de este switch on. Buenas, buenos días. Muchas gracias a todos por haber venido. Y como dice Andrea, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada por esta nueva colaboración que tenemos. Ya llevamos trabajando de la mano desde hace unos años y creemos que la iniciativa que tenemos con el switch on y la proyección que hay con este proyecto, como decía Andrea, ya no es solo ser el campeonato más grande de toda España, porque ya prácticamente lo somos. Ahora mismo la proyección es tener una sinergia mayor para ser un festival de cultura urbana que sea el epicentro durante ese fin de semana totalmente de lo que es la cultura urbana a nivel nacional. A día de hoy es el evento sin duda más grande de danza urbana. Este año ya contamos con alrededor de 200 grupos. Lo que es el campeonato vendrán alrededor de 5.000, 6.000 personas. Y con las actividades que proponemos para afuera con Urban Styles esperamos una participación mucho mayor y un flujo de gente de toda España. Y como decía Javier, también viene gente de Portugal. Como estábamos diciendo, aparte de lo que es el campeonato que se celebrará adentro, todas las actividades que tendremos fuera en la plaza son gratuitas, gracias a la colaboración con el ayuntamiento. Podremos disfrutar desde batallas de gallos, graffiti, masterclass, un poco de todo. Todo lo que engloba lo que es la cultura urbana, que ahora mismo está en auge. Y entonces, bueno, pues no queremos perder el foco nunca de lo que es el baile, porque al final ahora mismo hay muchos festivales de cultura urbana, pero lo que se diferencia y nos hace especiales a nosotros es que el epicentro y el sustento de este evento es la donza urbana, que estaba de capa caída y cada vez está más en auge. Lo acabamos de ver también hace unos días con Chanel llevando a bailarines. El baile cada vez está más a la orden del día. Y nuestra apuesta por este festival es hacerlo crecer, pero siempre pensando en la figura del bailarín. Y bueno, es un poco lo que tenemos presentado para este año. Nuestra intención es seguir creciendo, hacer de Fuenlabrada el epicentro de la cultura urbana durante esos días y ser un evento de referencia, hacer un festival que englobe todas las facetas de la cultura urbana. Es un poco la idea que tenemos y bueno, pues sí que es verdad que ahora tenemos una actuación especial que es uno de los chicos que vendrá a los conciertos que tenemos el sábado por la noche. Se llama Tom Calde y bueno, pues aparte de él estarán bastantes artistas del mundo urbano, bastante referentes e importantes a nivel nacional. Incluso tendremos un DJ set de un artista que ahora mismo está recorriendo todo el mundo. Y bueno, pues os dejo disfrutando ahora del set de Jorge Calderón, que su nombre artístico es Tom Calde. Y cualquier pregunta que tengáis o lo que sea, pues aquí estamos y muchas gracias a todos por venir. Quería preguntar sobre todo la pregunta del millón. ¿Por qué en Fuenlabrada? Pues mira, nosotros nacimos en 2013, yo tenía 20 años. Y iniciamos este proyecto como algo un poco a ver qué salía. Y hemos estado dando tumbos por todo Madrid porque también ha sido un festival que ha ido creciendo. Es un campeonato que empezamos con 600 asistentes. Entonces, bueno, pues también por las características íbamos buscando teatros o cosas un poco más sencillas. Y llegó un punto que nos creció tanto que estuvimos investigando mucho qué zona de Madrid y cuáles reunían unas características que podían ser perfectas para este evento y para seguir haciéndolo crecer. Y bueno, pues en ese momento yo también estudiaba aquí en Fuenlabrada, entonces conocía bastante bien la ciudad. Y bueno, pues decidimos empezar aquí el proyecto y creo que ha sido una de las mejores elecciones que hemos hecho. Porque tanto a nivel de transporte, de todos los servicios que tienen y sin duda la infraestructura, las instalaciones que en este caso tenemos con el pabellón de Fernando Martín, con en este caso la Plaza de la Constitución, el año pasado estuvimos en el teatro, las instalaciones que hay en Fuenlabrada no las hemos encontrado en ningún sitio para el evento específico que queremos hacer y con la proyección que tenemos. Para el alcalde, es una de las ciudades más jóvenes y evidentemente hay que enfocar todo esto a la juventud, ¿no? Para que hagan más cosas, ¿no? Bueno, yo creo que... Cultural y a nivel musical y en este caso a nivel de danza. Yo creo que lo comentaban antes las organizadoras, o sea, nosotros creo que en este tipo de iniciativas lo que aquí es desde las administraciones públicas apostar y facilitar. O sea, nosotros hemos llevado un trabajo muy importante yendo de la mano, ¿no? Ayuntamiento con los organizadores del festival y enriqueciendo también. O sea, que yo creo que, como bien decían ellas, este es el punto de referencia de lo que tiene que ver con la danza urbana. Pero alrededor van a suceder cosas. Creo que al final lo que tenemos que provocar es darle, bueno, pues un ocio a los jóvenes que es el que demandan. O sea, yo estoy convencido de que lo que va a suceder ese fin de semana en Fuenlabrada probablemente va a transformar el concepto de otras administraciones públicas. De cómo tienen que apostar por los jóvenes, haciéndolo los jóvenes. Pero que esto no es nuevo. Esto lo venimos haciendo hace muchos años. No les voy a recordar a ustedes cómo se hacen políticas de juventud con jóvenes, se hacen políticas musicales con empresas públicas que se dedican. Con la sala que hoy estamos tenemos mucho que ver la administración pública. Eso es lo que nos ha reconocido para ser candidata a capital europea de la juventud. Es que no es por otro motivo. De manera que creo que si unimos el esfuerzo que hacen muchos jóvenes en un trabajo para jóvenes con una administración que apuesta por los jóvenes, pues no pueden salir nada más que cosas buenas. Yo estoy convencido de que el 27, 28 y 29 de este mes Fuenlabrada se va a transformar y va a dar un aire que también veníamos demandando. Hacíamos muchas actividades sueltas, dirigidas. Hacíamos una programación muy importante en La Pollina, en la Casa de la Música, en el Espacio Joven. Pero de repente eso se va a transformar en un aporte de actividad suplementaria para los jóvenes. Talleres de danza urbana, breakdance, grafitis, DJs. Además de un festival con un recorrido de 7 años que pasan de 600 asistentes a casi 5.000 que estamos hablando ahora mismo. De manera que esto solamente se puede hacer en una ciudad joven. Entonces yo creo que eso es lo que hemos logrado. El entendimiento de la flexibilidad de los organizadores del festival con la facilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada apostando por este tipo de políticas. Yo quería preguntarle a Laura, antes de decir al alcalde que es el inicio de las actividades de la candidatura de Fuenlabrada a Capital Europea. ¿Qué os parece a vosotros desde el switch on aportar vuestro ganadito de arena también muy importante en el comienzo en que Fuenlabrada logre ser finalmente designada como Capital Europea de la Juventud? Bueno, creo que Fuenlabrada antes de ya ser designada como una de las candidatas. Tenía muchas papeletas, creo que es sin duda una de las ciudades que más apuesta por este tipo de acciones y de actividades y por la juventud. Y bueno, pues obviamente desde la parte que nos toca estamos súper orgullosos y seguro que sale genial el fin de semana que viene y todo lo que podamos aportar. Al final, ahora mismo Fuenlabrada va de nuestra mano y todo lo que podamos aportar pues será genial. Quería preguntar, a la hora de la organización, evidentemente todo queda muy bonito plasmado en los papeles y todo eso, hay que currarlo. ¿Cuánta gente sois en la organización? Buena pregunta. ¿El secreto mejor guardado? Oficialmente soy yo. Ahora son muchas, hay que decir. O sea, oficialmente es un proyecto que lo saqué yo cuando tenía 20 años. Nació un poco con la ayuda de mis padres a nivel económico y es un proyecto en el que hay como tres personas más que me apoyan durante los meses previos. Pero todo lo que es el recorrido que empezamos prácticamente desde septiembre, octubre, ya con la contratación de los jueces, todo el tema del espacio, infraestructura. Siempre he sido un poco yo de la mano, obviamente cuando ha ido creciendo el proyecto, todo el tema de diseño gráfico, de contratación y tal, pues lo hemos ido soltando y derivando porque yo ya se me hacía grande y obviamente yo sola no podía. Pero no, esto no es una super empresa que esté haciendo esto, ¿no? Nació de una idea mía cuando tenía 20 años porque veía fama a bailar y yo quería hacer algo así, quería hacer algo grande y quería hacer algo grande en España, en este caso en Madrid, ¿no? Y nació un poco así, o sea, no te puedo decir que somos 40 personas currando detrás de todo esto porque te mentiría. Hay un grupo, o sea, en los días del evento obviamente somos alrededor de 45 o 50 personas, pero lo que es toda la previa en total somos como yo y otras tres personas. No es una super empresa pero es una super mujer que ama la danza y que quiere llevar su pasión mucho más allá. Gracias.